Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Agüece que hay cepo. Hay cepo. Pues espera, acá hago rappel y lo quito. Vale, que plante. Vale. ¿Qué? Voy a igual, boludo. ¿Qué? Hostia. Hostia, la que la he metido. Vale, 3, 2, 1. Sabe que estáis ahí, ¿eh? ¡Esto, que esto está! No, que es una mierda. ¡No! Se ha extendido el fuego, tío. ¿En serio? Bueno, va a haber que abortar esto. Muerta Frost. Hay uno en la brecha. Pues rotamos, ¿no, Miguel? Yo creo que sí, tío. Hay uno, creo que en B, y otro en la brecha. Ah, pero hay un tercero. Venga. No, sí. Se da no tenemos. Vale, el Sedax. Sal, pero, 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 pero... Sal, lo puedo coger, tío. Espera. Ah, yo no... Vámonos. ¿Por dónde vas a ir? Pues... Pues... Volveríamos a ir al ático y... Toda esa mierda, ¿no? Es que está un poco complicado. Cuidado, caigo. Cuidado, caigo. Sí, hay una armería. ¿Pero qué hace en armería? Pero si... Vamos a por el de la armería, entonces. Matamos, tío. Podría ir a plantar en la ventana, ¿eh? Sí, rotamos la ventana. Venga, vamos a rotar. Vale, si hay uno afuera... ¿Qué coño? Sí, hay una armería. Uno cubre y tienes un humo. Un fuego, un humo. Va a intentar plantar en 90, ¿vale? O aquí. Rápido, ¿vale? Vamos a plantar en los pies, de la izquierda. ¿Cuánto? Está ahí la izquierda. Lo tengo, ¿eh, David? A la torre, David, a la torre. Madre mía. No me lo puedo puto creer. Claro, loco. Cuidado que uno es a Sammy, que se queda uno abajo, por si acaso. O a Sammy está muerta. No sé. Me quedo yo abajo, me quedo yo abajo. Me quedo abajo, ¿no? Ya está el capitán. Defusing. Defusing, defusing, miguelso. ¿Qué va, qué va? Defusing. Está el otro tumbado, lo matas tú. Lo matas tú, lo matas tú. Escucha por eso. Hay una cámara de Valky ahí, ¿no? Esa es la cámara de Valky ahí. No, 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 no. Tienen un puto mute y no puedo flashear. ¿No juegan escudo? ¿Juegan eso abierto sin nada? Mira que iba a haber metido un dronecillo, ¿eh? Hombre, pero... La lógica humana es que hay un escudo. Lo han visto con la cámara. Es que tienen esto vendido. Los de antes. Uy, casi se la mete. ¿Eh? Por piquear. ¡Volumna Fost! Ya estará escribiendo la llana. Hay mute, ¿no? Le tiro un pepardo para Lace. No sé quién es. Hay uno abajo. El mute está en armería. Pues no tenía mute puesto, creo, porque no me han dado nada. O sea, no hay rotación en... Escuchad, el plante... Escuchad, el plante es muy fácil, ¿eh? No hay rotación. Mirale, ahí está muerto el que estaba por ahí rotando. Creo que estaba en ático. ¿Puedo intentar meterme a plantar detrás de por ahí? No, hay otro abajo, al Ibi. Al Ibi abajo. Ay, coño. ¿Dónde va el main? ¿Dónde va el main? ¿Dónde va el main? Meeting main. El habitación en el dock. Se habrá ido arriba. Están en brecha. Se ha curado. Hay dos, ¿eh? Por fuera. Ya, a ver si le da por volver. Pues le da por volver, pero mal. Solo está holding down. Creo que todavía hay uno en... Se va a curar. Y me mata el daula porque no ha dejado el drone, tío. Una vez que no dejo drone, ¡Dios! Se me ha pasado. Se me ha olvidado dejar drone. Puto dos con ojo, ¡dea! ¿Crees que está fuera aún? No, en aula es él. Voy a estar con el C2. Joder. ¿Cuál es el C2? Ah, lo voy a hacer porque acabo de escuchar el pavo. ¿Cuál es el C2? ¿Cuál es el C2? En el Márcio. ¿Cuál es el Márcio? Saben que estoy en Torre Grande, ¿no? Márcio, dos. Jueven a Torre. Blancas, hay un Hambo, ¿eh? Muerto. No hay nadie jugando blancas ni alambres ni nada. Tener cuidado. Hay uno aquí en trofeo. Creo que hay uno en zorra, sí. Se la han matado a Hot Main, Main. No, 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 Main 6. Hay uno en trofeo, hijo mío. Está intentando quitar el mute, tío. Puedo saltar por la estrés, tío. Ahora es la ventana de ático que está abierta, eh. Eh... Está en trofeo y te puchea, ya. Sale uno para afuera, el termite, fuera de Main. Sí, van a... Aquí es la ventana de ático abierta, eh. Van a brichear. Blancas, un pavo. Tocado. Muerto. Muy buena. Están en brecha. Tiene que haber puesto el mute, tío. ¿En brecha? Tiene esa ventana de ático abierta, eh. Espero. Hay uno aquí en trofeo. En trofeo. En 90, tío. Están los homers, tío. Está en la línea abierta. Está en la línea abierta, de punto. Eh, no lo sé. Está... No. Qué tarde. Hay uno en blancas, el Leon. Otro en brecha. Creo que ha entrado uno. Sí. Tantando. Tantando en default. No en blancas, eh. No sé. Es que no sé, tío. Hay dos personas rumeando y no paran de rotar entre blancas y ministers. Ahí sube, ya está este. Ahí sube, ya está este. Está perfecto. Vale, vamos a mirarle cámaras al Roamer, que no sé quién es. No cams, eh. No cams. Sí. Sí, Ana cometió el 1-shot. 2 HP, con el freezer. Ana, pulsa, pulsa. No puede ir a mirar el freezer. No. Ok, main. Main edge. Main está reportado. He's strong. Es el escala de main. Hay uno dentro de... Ah, no sé el holograma. No, gente, detrás. Tu caes bien. Dentro? No, no, no. No, abajo. Un gráfico. ¿Dónde? ¿Dónde? El main y otro por freezer. Está arriba, Miguel. No, abajo todavía. Podrías caer a la de torre, cabrón. Es que baje, eso he olvidado algo, eh. Cuando bajo lo mato. Cuando bajo lo mato, no hay que piquearle para nada. No hay nadie en el bunker, o sea. El bunker o el hidro. No hay nadie en el bunker. O sea, el bunker o el hidro. Muerta. Hay uno freezer. Ehh, freezer se han movido y hay uno en main. Para de la de la de la de la. Yiana está en freezer. Hay uno en freezer, otro en lavadora. No hay nadie en freezer. Supongo que tampoco se ha ocurrido. No hay nadie en freezer. Que hecho, que siquiera. No hay nadie en freezer. Tengo un Kopf. Sí, eso es una Tierra. Es un Kopf. Tengo un Kopf. Tengo un Kopf. ¿Dónde? Voy a ir a ir a la zona Un poco jodido eh Hay uno en Freezer, otro en Lavadora ¿Los dos? Vale los tengo ¡Hostia! ¡Ventana doble! ¡Ventana doble! ¡Ventana doble! ¡Ventana doble! ¡Ventana doble! ¡Ventana doble! ¿Me abres esto Miguel? ¿Lo necesitas? ¡Sí! Bueno, espérate que... Ya la doble No, no voy a... No me va a dejar pasar por ahí Niños eh ¿Cómo era frente ventana de ático eh? Si hay alguno romeando que dispares de abajo, desde cocina ¿A dónde vas? ¡Flipa que te he roto la Jhin! Ahí no hay rappel, aquí la puedes pillar eh, de ventana ¡Qué bueno lo de romper la Jhin eh! ¡Súper imprescindible! ¡Susper imprescindible! ¡Susper imprescindible! No sé que... Behind the bro, pero este tío... No vayamos todos, no vayamos todos, chicos, chicos, chicos ¡Posh! No hay balcón eh, aquí Está muerto porque no maneja el recorrer Lo ha tomado por todo Manísimo, tío, está cortado ahí detrás de la casa ¡Vamos! ¡Qué liada le he hecho a la Jhin, tío! Ha tirado las candelas y se las ha roto, tío Y ha entrado sin... sin haber cegado una mierda Nos está favoreciendo mucho Nos está favoreciendo mucho Joder, Eli y Fenrir, ¿qué queréis que no vea el pobre que entró por ahí? Torre Grepen grande, van a venir Ventana doble en la ida Gente por cocina, creo Me mata la puta iku, tío Por tardar en poner joder la pose ¿Dónde hay un pro? Abajo Hay uno en white abajo también, pero bueno Rompe la cam La iku estaba ahí, tío Ah mira, está buscando el... Lo han visto Lo rompió, tío Tío Madre mía, la Ivana esa... Morda las... La iku en mitin Tengo un solo mensaje de subir Tío de ático ¿Cómo van las crases hoy? Cero, hoy no estoy teniendo crases, gracias a la Virgen de Maya Guadalupe Me sigue buscando Están abajo de ático, eh Es una osa, creo Tío de ático Tío de ático Tío de ático Pongas, comenzas Qué fuerte está Fenrir, eh Otro de los más en main, daeh Tío de ático Tío de ático Tío de ático Tío de ático Yo tengo la cam, eh, David, está aquí Justo en Pinterest, David, si quieres tirarte un prefire, se abre Me necesitaría ayuda, está en meeting Me necesitaría ayuda, está en meeting Rompio la cámara Me estás fundó Uno en Baxter y el otro en... En ático, en ático En termite O sea, en Baxter, sabes, en torre, en eso Oh, la historia Toma Está bueno Bueno Esto que lleva, esto que lleva cero aquí A ver ¿Cómo me puedo cambiar el apodo en PS4? Creo que no se puede ahí, ¿no? No lo sé Al puto Azuela Hay que ir, hay que ir No, tío Espera, ¿dónde? ¿Lo has visto el Kai? El Kai está aquí, en el zorro Está ahí escondida, esquinao Vale, he muerto Left, 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 right into bed ¿Dónde? En Kitsi, detrás de la cama En Kitsi detrás de la cama En Kitsi detrás de la cama ¿Podéis abrir? No No Podéis, con un P puedes Ya está Con un P puedes Sofía Abre la pared de ático, bro Con un P puedes Sofía Con un P puedes Sofía Ah, no, que tú eres la Sofía No te he dicho nada No, pero me hagas en Kuken Ese que tu Sofía era, David Sí, 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 abre ahí Está detrás de la cama Podéis entrar por ahí A ver, estaba detrás de la cama Como mucho puede estar el niño Vale, que droneo, chicos Para eso Que no estamos jugando el match point Está en la cama Vale, la ventana doble Puedes plantar Frox ahí en la esquina La bomba, bro Tocca de furo ¿Podemos plantar? Por favor GG, loco GG, good job GG, good job GG, good job Nice game Nice game, man Nada Dos tonto pollas estos Aparte de los otros sí quedando Pues... Bastard Muy buena gente Tocca de furo